buen recibimiento de perú a su selección tuvo viola tuvo viola un perú que anda por ahí igual que chile no no se sabe a qué juega igual que chile perú anda igual que chile y bolivia no se sabe que juegan un esquema desordenado era un partido fácil para argentina creo yo era un partido fácil perdón por tanto anuncio en el resumen fue el resumen que encontré ustedes saben que me gusta reaccionar a los partidos con el partido no me gusta eso de ciertos creadores de contenido no voy a dar nombres que que suben sólo la reacción lo encuentro desabrido no encuentro que no no corresponde para bueno eso de nuevo me alegra volver a ver un partido de messi ya que bueno no ha jugado mucho últimamente ha tenido algunas molestias pero pero me alegra me alegra volver a verlo obviamente prefiere obviamente jugar por argentina que jugar en la mls que no no tiene mayor la mls no tiene mayor caso matarse jugándose al final es una liga de menor en comparación con los partidos de argentina que son más importantes así que normal disculpen si no le tengo mucho volumen tampoco que el compacto que encontré es en portugués y no me gusta mucho me encanta julián y me encanta julián julián me encanta me encanta como fue así hace gol guerrero o un poquito más abajo lo pillaba el dibujo un poquito más abajo lo pillaba un poquito más abajo lo pillaba golazo 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 como le veo golazo golazo como le veo un golazo perdón golazo 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 la facilidad para sacar estos tiros golazo de impresionante la facilidad para sacar estos tiros yo creo que argentina va a clasificar caminando hasta eliminatorias no veo un rival dentro de yo creo que el rival que le puede hacer partido a argentina es uruguay yo creo que hace yo creo que sinceramente uruguay es extraordinario extraordinario no sé si Julián quiso hacer la pantallita pero le salió perfecto extraordinario doble de Leo el arquero nada que hacer como les decía sinceramente yo creo que uruguay es el único que algo puede hacer contra Argentina pero pero más allá no no veo Brasil lo veo muy ahora sí lo veo muy apagado yo creo que incluso Argentina tiene hasta para quitarle el invicto allá yo creo que Argentina tiene hasta para quitarle el invicto a Brasil allá en Brasil creo que Brasil no ha perdido nunca en Brasil por eliminatorias un dato apabullante pero yo creo que Argentina tiene como para Argentina tiene como para quitarle el invicto en Brasil sería una locura un invicto histórico histórico este el que anularon cierto claro este el que anularon este el que anularon sí en el gol de Julián ahí me encanta Julián es mi mejor favorito obviamente Messi es el mejor del mundo y lo que tú quieras pero para mí Julián es una locura Julián lo que juega en el City es de tipo lo trabó justo peleándola en el piso Leo ese cagado de la risa de derecha de derecha se anima de derecha Leo locura 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 casi lo mataron no Perú Perú no tiene nada para ofrecer Perú Perú no tiene nada para ofrecer igual que Chile básicamente la diferencia entre Chile Perú y Bolivia yo creo que Chile tiene mejores jugadores que Bolivia y Perú juntos yo creo que Chile solamente por el equipo que tiene que tiene un poco mejor equipo que yo creo que Bolivia Perú y Paraguay Chile tiene mejor equipo no tenemos buen técnico es el problema pero Perú no tiene nada o sea Perú tiene el mismo equipo que hace como tres clasificatorias atrás hace tres eliminatorias se fue el Tigre Gareca y es un equipo que se fue abajo se vino abajo totalmente pero nada ya los minutos finales partido controlado por parte argentina como le decía yo creo que sinceramente va a clasificar caminando así que nada puntaje perfecto líderes de las eliminatorias gracias 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 gracias